Bullrich y el secretario de transporte domaron a los indigarcas, no le pagamos el día. Los trabajadores del transporte que han decidido hoy poner su fuerza de trabajo a disposición también tengan las condiciones de seguridad adecuadas. Venimos trabajando con CNFT en los controles y hemos detectado que ya hay más de 2.300 unidades en la calle. Esto es un porcentaje aproximado cercano al 40% de lo que es un día normal en el transporte. Por primera vez en la historia la Secretaría de Transporte va a descontar el día a las empresas que no presten sus servicios. Lamentablemente hasta el día de hoy se venían pagando los días de paro, se financiaban estas huelgas. El gobierno nacional actual ha decidido que esto no va a seguir siendo así, no se va a pagar el día a las empresas que no presten el servicio. Entonces las empresas que no han salido hoy a trabajar y que le han impedido a sus empleados prestar el servicio, lo están haciendo en abierta connivencia con el sindicato. Entonces nosotros queremos garantizar que todas las empresas van a tener las mismas condiciones para poder salir a prestar el servicio el día de la fecha. El Ministerio de Seguridad recibió los puntos de salida de los micros de las empresas y a las 4 de la mañana estaban todos absolutamente cubiertos. Hubo esquinas donde los colectiveros en algunos casos fueron agredidos, les rompieron vidrios, les pusieron clavos migueletes en las calles para que se les pinchen las gomas, con un objetivo muy concreto, que a aquel que quería trabajar le querían impedir por la extorsión y por la fuerza que no trabaje. Y yo lo que le quiero decir, complementando lo que dijo Franco Mogueta, nuestro secretario de Transporte, lo que le quiero decir es que salgan los que aún no han salido a trabajar, hay medios de transporte y colectivos para que puedan viajar, salgan y utilicen su auto, que no hay problemas de seguridad, hay fuerzas de seguridad desplegadas por todos lados, su bicicleta, su moto, el país necesita que trabajemos, y todos aquellos que han hecho actos vandálicos, demostrando una situación que para mí es de debilidad, porque si vos para lograr un paro tenés que tirarle la piedra a un colectivo, es porque estás en situación de debilidad. Están agrediendo a sus propios compañeros. Están agrediendo a sus propios compañeros. ¿Hay muchos colectivos de qué cantidad de colectivos fueron atacados? Hay muchísimos colectivos, y a quienes ellos dicen defender, hoy los están atacando a pedradas. Entonces, verdaderamente no se entiende la actitud de los sindicatos que dicen defender a empresas públicas y le causan millonarias pérdidas con este paro, y quienes dicen defender a los trabajadores están atacando a los trabajadores que salen a prestar sus tareas. Bullrich y el secretario de Transporte, Franco Mogueta, hicieron una conferencia de prensa rápida en las calles de Constitución y se domaron por completo a los sindicalistas que están jodiendo la vida de los trabajadores. Lo primero que dijeron es que se les va a descontar el día. Completamente contrario a lo que el kirchnerismo permitió en todos estos años de financiar este tipo de delincuencia. También la ministra de Seguridad dijo que si tienen que recurrir a la agresión a los trabajadores para intentar hacerse escuchar, están completamente débiles. ¡Suscríbete al canal!